Me debes las horas que llevo gastadas soñando contigo Me debes un montón de desveladas y suspiros porque no te he dejado de pensar Me debes las ganas que tengo aguantándome pa' darte un beso Me debes días completitos sin tener tu cuerpo De una vez me los voy a cobrar Págame con todos esos besos que nunca me has dado Haciéndome lo que ni son imaginados Ven págame con las caricias de tus manos Págame con toda tu pasión entrégate en mi cama Y apágale este corazón que te reclama Y de una vez por todas dime que me amas Págame Págame hasta que la deuda esté saldada Ven y paga mi princesa Estas ganas que tengo de cañarte entre mis brazos Y esta es la mejor que nunca Me debes las ganas que tengo aguantándome pa' darte un beso Me debes días completitos sin tener tu cuerpo De una vez me los voy a cobrar Págame con todos esos besos que nunca me has dado Haciéndome lo que ni son imaginados Ven págame con las caricias de tus manos Págame con toda tu pasión entrégate en mi cama Y apágale este corazón que te reclama Y de una vez por todas dime que me amas Págame Págame hasta que la deuda esté saldada